Gracias por ver el video 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 Y así mismo Gracias por ver el video 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 En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, no se lo prohiban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla, que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y barrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos a no dar el castigo. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos pies, ser arrojado a no dar el castigo. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar duerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos a no dar el castigo, donde el gusano muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos todos, en el Señor. Qué interesante es ver que nuestro Dios quiere precisamente acompañarnos, se interesa verdaderamente por cada persona, por cada ser humano, sobre todo por quien está más vulnerable, más expuesto. A nadie deja de dar su gracia, su compañía, su perdón, sus muestras de cuidado, de ser Dios el Padre de todos nosotros, pero así como en las familias se atiende, se considera a quien más necesita, a quien más requiere, pues así Dios también atiende. Y hoy encontramos en la palabra de Dios, como Él mismo quiere que vivamos esa fraternidad, como lo he comentado en el saludo hace un momento. En primer lugar, como Moisés precisamente, parece en el libro de los números en el Antiguo Testamento, Moisés le dice a Dios, Señor, pues yo solo no puedo por todo este cuento. Porque se busca atender, porque se busca ayudar, se busca ayudar, y entonces toma su espíritu y se lo da a 70 personas, 70 ancianos. Y así ellos van ayudando a Moisés, a que las diferentes situaciones se puedan atender. Y esto nos recuerda, como en la carta del apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, se habla de aquellos que se han olvidado de atender al prójimo. La riqueza en sí misma, como fruto de un esfuerzo, de una meta en sí misma, no necesariamente es mal. Pero cuando es mal utilizada, cuando es mal utilizada, es cuando viene el prójimo. ¿Cómo hay quien se olvida del prójimo? Como, sobre todo, insisto, del mal vulnerable. ¿Cómo hay quienes se pueden, pueden incluso ir creando leyes, caminos difíciles para ayudar a quien necesita? ¿Cómo se puede ir cerrando por endiosar el dinero? El dinero, por endiosarlo, puede ir cerrándose a descubrir en el otro un hermano, a una persona. Por eso en otro momento del Evangelio se nos dice, no se puede servir a Dios y al dinero, no se puede. Porque el dinero se enviosa y crea múltiples problemas nuevos en todo el mundo, a unos países más ricos. Ahora el Papa Francisco anda en su viaje apostólico, países que tienen mucho dinero, pero va a las periferias existenciales, como el llamo, a aquellos necesitados. Personas mayores, inmigrantes, quienes están en una situación de salud, un problema de diversa índole. Papa ha estado oyendo, claro, a todos los sectores, pero recalcando eso. Diciéndoles, ustedes que son un país que tienen mucho dinero, no se olviden ni del migrante que llega, hay que acogerlo como una persona, como un hermano, necesitado, requerido de ayuda, en todos los aspectos. Y no se olviden de los que en la ordinaria están en Cristo, los mayores, los enfermos, etc. Qué interesante actitud, porque es lo que hoy nos dice el apóstol Santiago. Aquellos ricos que se cerraron a ayudar, a colaborar para todos. Dicen, lloren y laméntense por las desgracias que les esperan. Su riqueza se corrompió. Riqueza en sí misma ayuda a muchos, pero por su mentalidad y su idolatría se corrompió. La ponilla se ha comido en sus vestidos. En los vestidos están su oro y su canta. Diciéndonos, eso no vale. Ante lo más hermoso que nos ha mostrado incluso Cristo, el Señor, que es, no solo dar un fin, sino dar su vida. Dar su vida. Y así, hermanos, hoy encontramos en el Evangelio precisamente como el Señor quiere que todos nos agradecemos unos a otros. Dicen, oye, Señor, su discípulo, los apóstoles, dicen, vimos a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, pero no era de los nuestros. Y que le dice el Señor Jesús, el Rey de Reyes, no se lo prohíban. No se lo prohíban, está siendo un bien. Y yo creo que eso nos recalca algo que nunca debemos olvidar. La hermandad que debe estar en el corazón de todos nosotros. Así estamos con ustedes, queridos hermanos, que van caminando, que van migrando, en búsqueda de poder tener lo esencial y todavía más, por qué no decirlo, en sus vidas. Esa correcta riqueza que necesita cada ser humano en su salud, en su alimentación, en su educación, en su cultura, en sus... Poder ver con esperanza su futuro. Nos unimos a sus sueños y les aseguramos nuestra oración para que su caminar y sus metas, en el lugar que ustedes ven oportuno y Dios los guía también, puedan también realizar sus vidas. Y que una vez conseguidas al menos un buen número de metas, no olvidemos que nadie somos tan pobres como para no poder ayudar a un pobre. Nadie somos tan pobres. Todos podemos ayudar en algo. A veces lo mismo. Hay quien viviendo en la calle, comparte un trozo de pan con otro hermano que está en la calle. Y eso es su comida de todos. Por eso, que nunca olvidemos a quien más necesita y que siempre descubramos que Dios, de una manera o de otra, nos va a queando, nos va a acompañar. Bendito sea Dios porque quiere que piensen cada uno, porque le duele todas estas heridas humanas y porque quiere que tengamos esa buena conciencia de ayudarnos unos a otros. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesús. Y vamos a hacer nuestra protección de fe. Creen ustedes en Dios Padre, todopoderoso que es creador del cielo y de la tierra. ¿Creen en Jesucristo, nuestro único Rey y Señor, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos? ¿Creen en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, como familia de Dios, dirigimos nuestras súplicas oraciones a Dios Padre, para que acordándose de su misericordia, las atienda favorablemente. Por eso, con fe y con humildad decimos, Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Por los encargados de administrar la justicia en el mundo, para que, por la caridad de Cristo, reciban anunces suficientes para hablar por todos, especialmente por los más vulnerables y desfavorecidos. Roguemos al Señor. Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Por nuestra Padre, para que Dios Padre la bendiga abundantemente, y vele por nuestra economía, por nuestra moneda, y sobre todo, por los habitantes, especialmente por los menos favorecidos. Roguemos al Señor. Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Por todas las familias, para que Cristo les dé su paz, y las mantenga unidas en el amor y la caridad, para que nosotros, como pueblo de Dios, demos testimonio de misericordia y dignidad. Roguemos al Señor. Padre bueno, Padre de todos, escúchanos. Si invito a que cada uno y cada persona, a cada familia, en silencio pongamos ante Dios nuestros caminos. Todos esos caminos, vamos a ponernos ante el Señor, que es un Padre bueno, que nos mira con ternura, que nos quiere ayudar, y que logremos nuestras ventas. En silencio pongamos nuestros caminos. Amén. Amén. Dios nuestro atiende las súplicas y oraciones que ponemos en tus manos. Nos ayudamos a que como pueblo elegido, tuyo, sepamos usar las gracias y virtudes, las cosas que tenemos, en bien de todos. Porque es Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Vamos a pasar a un momento del puertorio, sentarse, que vaya a recibir a Jesús sacramentado, para que esa, se ponga ese número de hostias, se pongan en el cuerpo, y la sangre del Señor Jesús. Aquí el Padre, comparto, comparto. Tientas todos los cantantes. Y la sangre del Señor Jesús. Y la sangre del Señor Jesús. Amén. Y la sangre del Señor Jesús. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!